Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, la población en esta provincia de Azoa está preocupada debido a la cantidad de casos de COVID-19 que se están registrando a diario. Y eso nos obliga a nosotros a llamar a la conciencia de la gente que se vacuna, por el bien del país. Habemos mucha gente estúpida, porque si sabemos que tenemos que usar la macarilla, tenemos que usar la macarilla, aunque tingüelte en hoy y tingüelte la 2-12, siempre coge COVID, pero lo coge menos envenuido. Mientras que personas sospechosas de la enfermedad se quejaron la mañana de hoy por la falta de pruebas. No sé, no vienen a ganar las respuestas. Me dicen que ahorita vino alguien y dijo que no nos desesperemos, simplemente. Y en mi caso yo estuve ayer por aquí a las 9 y media y ya no pude hacérmela porque son 20 que toman nada más. A pesar del aumento de los contagios, las autoridades en esta provincia dieron garantía la mañana de hoy de que hay camas suficientes para recibir a pacientes. Actualmente aquí en el centro de aislamiento de COVID tenemos 26 camas disponibles, de las cuales tenemos nada más 4 pacientes que son leves y 2 que son de cuidados intensivos. De esta situación las autoridades sanitarias están reiterando su llamado a la población para que sigan acudiendo a los centros de vacunación. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.